qué tal semana bienvenidos a cauto cv bienvenidos a una de mis primeras partidas en Clash Royale ya contra otro humano ya no es un bot ahora es en línea contra otros güeyes así que vamos a ver cómo nos va en esta primera partida que se la voy a compartir ya más o menos le agarré la onda a cómo cómo ir mejorando mis cartas mis caballeros mis gigantes mis arqueros y todo esto se va complicado un poquito porque no estoy acostumbrado a ese tipo de juegos pero la verdad es que me ha enganchado ya lo tengo aquí en mi tablet y también lo tengo en mi celular y hemos estado jugando bastante de repente el entrenamiento como que no le agarré yo bien la onda pero después dije bueno pues ahí va sé que tengo que ir equilibrando mis mis cartas o mis personajes porque de repente como que tardan mucho en no en rellenar el elixir hace que esto no sea rápido y son veces pero un poco ya que me gustan los juegos de reacción rápida este no lo es un poquito más como que de estrategia pero bueno me ha gustado me ha gustado no puede ser que no me gustó porque si así lo voy a seguir jugando un buen rato sigue subiendo algunas esto no es la primera partida que suba subir algunas más evidentemente también subiré cuando pierda porque pues algunos no suben cuando pierden pues yo también yo sigo a subir cuando pierda pues yo sí yo sí lo subo me gustaría que mi gente fuera mucho más rápido que tiene un poncho bien chido pega fuerte y baja bastante puntos igual que el dragón el bebé dragón pero es muy lento el gigante es muy lento todavía no tengo clan como pueden ver hay un cliente le está dando a mí en mi rey estas bolas de fuego igual son muy interesantes como pueden bajar puntos rápido vamos a ver qué otros personajes nos van dando otras cartas nos van desbloqueando aún no entiendo eso del x x 2 se supone que debo de tener el doble capacidad de mi barra pero no sé si se activa o que disculpen pero soy nuevo en esto me ha gustado mucho el juego si no soy nuevo así que la vamos llevando ok 235 y 135 35 es lo que le digo el bebé dragón baja bastante 30 segundos restantes señores nos quedan dos coronas y el rey del contrincante todavía está vivo un güey listo porque creo que nos estaba viendo a alguien jugar en línea perfecto ella o evad no sé cómo será buena partida buena partida compa pues esta banda esta banda esa es nuestra primera partida en línea vamos a abrir el cofre que nos dieron siendo cuenta tres esquemas más y una carta especial ahora lejo es una carta común de duendes y esta es una carta épica pues ahí está banda gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo gameplay de clash royale hasta luego si te gustó el vídeo suscríbete dale like o compártelo de esta manera ayudarás a que el canal siga creciendo gracias y 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